Hola que tal, bienvenidos a episodio 55 de la serie de mi survival y hoy vamos a trabajar en esta zona de aquí que es donde tenemos el claustro y la iglesia vieja de la zona de la madía No, es broma, os estoy troleando A ver, no, os cuento, vamos a trabajar en otro lado pero esto ya lo habéis visto construido Estoy grabando el episodio después de haber grabado el otro y evidentemente toda esta zona la tengo construida Lo que pasa que en esta ocasión lo que me pasó y creo que lo expliqué en el anterior episodio es que ahí detrás mío Ahora se verá por esa zona de detrás es ese cubo que se ve ahí justo encima de mi cabeza, ese cubito de ahí Allí pues es donde vamos a trabajar hoy, eso tiene que ser una biblioteca La única cosa que me pasó es que cuando estaba jugando hice las dos zonas más o menos simultáneas Y entonces, pues bueno, grabé hace un par o tres días el anterior episodio y ahora vamos a ir allí Voy a ponerme en F1, estoy en una copia del mundo evidentemente, bueno, tengo terminada tanto esta zona como la otra, ¿vale? Y os voy a explicar ahora de qué va esta zona Aquí tenemos el antiguo reproductor de aldeanos que sigue estando aquí, ¿vale? Y todo viene relacionado, o esta zona de aquí va relacionada con la zona esta Vale, os cuento primero, necesidad La necesidad es, se viene la 1.16, va a tardar aún algún tiempo Pero la 1.16 ya está, ya habéis visto un montón de snapshots La verdad es que pone muy buena pinta Y va a estar muy muy chulo la 1.16 Muchos bloques nuevos, muchas mecánicas nuevas Nether completamente reformado Y aún lo que va a salir, porque nos siguen trayendo cosas nuevas en cada snapshot prácticamente Entonces, viendo lo que se viene Ya han comentado que van a venir libros nuevos Y yo aquí tengo el reproductor de aldeanos de mi mundo Pero que tiene las cosas básicas, ¿vale? Pues caída de pluma, afinidad, aspecto inio Bueno, son, hay aquí como 6, 7, pues habrá unos 14, 13 aldeanos Que me dan estas cosas más o menos básicas, ¿no? Que si rompibilidad, eficiencia, mending Bueno, todas estas cositas El caso es que esto es pequeño Es pequeño y realmente quiero hacerme pues algo un poquito más chulo, ¿no? Como sitio, como trading hall, en este caso de los libros Quiero ya prepararlo también para la 1.16 También es posible que cambie el trae de dos aldeanos Ya lo cambiaron en la 1.15 un par de veces Bueno, de la 1.14 a la 1.15 Limitaron el número de tradeos Eso quiere decir que tradear con los aldeanos es un poquito más complicado Desde la versión 15 O no es tan fácil como era hasta ahora Entonces, lo que voy a hacer es prepararme pues toda la parte de tradeo de libros Por cierto, voy a ver si duermo O cama Que esté en creativo Voy a dormir Oye, he puesto una cama nueva Lo que voy a hacer básicamente es sacar este reproductor de aldeanos de aquí Este mini trading hall Sobre todo la parte de los libros Es la parte que me interesa Y me lo voy a llevar a este edificio de aquí Esto es mi nueva biblioteca Por cierto, ya podéis ver cómo va la parte de terraformación En el otro episodio visteis la zona de la isla por el otro lado Y hay un montón de bloques por poner Pero veis La zona más o menos está ya por allí Tengo que tapar todo esto de aquí Tengo que cerrar por aquí Tengo que venir por aquí Aquí voy a hacer Que esta isla de aquí se comunique con esto O sea que tengo que hacer macizo toda esta zona de aquí Y por este lado ya veis cómo va El otro lado de la isla ya está más o menos terminado Pero por aquí falta poner bloques Entonces aquí va a ir la biblioteca Por cierto, allí he dejado las cuatro vacas Que he salvado del bioma Esto va a ser la biblioteca Edificio cuadrado No me he complicado demasiado la vida Y es un edificio que ya he hecho en otro survival Era el de Siguiendo a Nook Hice una biblioteca parecida Lo que pasa es que allí no la terminé Aquí sé que la voy a terminar Y os cuento, ¿no? Porque tiene como tres partes La primera parte es esta entrada Donde ya he ordenado ciertos libros Que ya tenía ciertos libros de protección De espinas, de caída de la pluma Uy, caída de la pluma Caída de pluma Vale, poder, aspecto inio, botín Pues bueno, aquí ya tengo una serie de libros Que ya tenía guardados Y me he dedicado un poquito a ordenarlos Los he ordenado también Pues poniendo aquí Pues estos son de armaduras Estos son de ataque Aquí tenemos pues Todos los que son referente a herramientas ¿No? Pues irrompibilidad Pues ya veis Todos los libros que tengo de irrompibilidad He estado tradeando estos días también Con los aldeanos Me he traído todas las esmeraldas aquí Y entonces pues bueno Me estoy preparando para que no me falten libros En la 1.16 Por si hay algún tipo de cambio Entonces aquí va a ser donde Voy a almacenar los libros Vamos a subir por esta zona de aquí Donde aquí Vamos a construir la parte de la biblioteca Aquí quiero hacer una biblioteca gigante Donde van a estar pues libros Y donde voy a guardar Libros, me refiero a librerías Pero también donde voy a dejar Todos los libros que no tienen ningún tipo de uso Aún guardo todos los libros que saqué de la granja de pesca En algún sitio tengo que meterlos A veces me caen libros que no sirven para nada Pues esto va a ser el almacén de libros inútiles Pero va a tener forma de biblioteca Y en la parte de arriba Lo que vamos a hacer va a ser Con todo este sitio Con todo este espacio que tenemos aquí Creo Creo que va a ser suficiente Porque no lo he calculado Pues para tener un aldeano de cada O sea, el objetivo es tener un aldeano Con un hechizo de... Con un libro de cada No me importa que sean caros Esmeraldas no es ningún problema conseguirlas No me voy a dedicar a hacer lo de tradear por una esmeralda Me sobran las esmeraldas Las voy a gastar con los libros Y lo que haremos es eso, ¿no? Intentar tener un aldeano de cada Ahora, primero Bueno, haremos también la parte exterior de la biblioteca Decoraremos un poco Pero ya os digo Hoy en este episodio Objetivo Conseguir todos los libreros Me voy a empezar a hacer alguna cosa Voy a hacer un corte No me acuerdo dónde lo dejé en el siguiente corte Pero ya os digo Que está todo esto terminado O sea, que hago un corte Y a ver hasta dónde hemos avanzado Esto va a ser sorpresa Hasta para mí Bueno, pues estamos de vuelta Y como podéis ver He avanzado bastante Bueno, no lo podéis ver Ahora os lo enseñaré Pero hemos avanzado bastante He sacado ya todos los aldeanos aquí He empezado a reproducir a estos dos un montón de veces Porque necesito aldeanitos pequeños Para conseguir los libros que no tenía Creo que hay alrededor de unos Puede ser unos treinta y pico libros Creo recordar, más o menos Entonces tengo que meter treinta y pico aldeanos Lo que he hecho de momento Es sacar a todos los que tenía por aquí Y llevármelos Pues ya veis Unas vías Sin más He metido aquí un agujero en la pared Y he subido los aldeanos Como podéis ver En la zona esta de aquí arriba Ya tengo las estancias de los aldeanos Tengo aquí algunos que no han crecido aún Porque me los voy trayendo Y les saco aquí los libros Y ya está Ya podéis ver Estos son los aldeanos que tenía abajo Y estos pues ya algunos de los nuevos Voy a contar Porque no me acuerdo cuántos tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Me he descontado Cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve por cuatro Más alguno que haya por ahí Pues unos, no sé Pues al final van a ser unos treinta Treinta y cinco Cuarenta aldeanos Los que vaya a tener aquí, ¿no? Más o menos Más o menos Seguramente esta esquina la aprovecharé Esta también Y lo que sí que también he avanzado Porque mientras están creciendo los aldeanos La parte que he ido haciendo Es esta parte de aquí abajo He cambiado alguna cosa Le he puesto un poquito más de detalles Sobre toda esta zona de aquí Que no sabía que ponerle Porque teníamos los libros Estos por aquí ya más o menos ordenados No sé si he tradeado algo más No, estoy más o menos con el mismo tradeo Con toque de seda ya veis un montón Reparación sí que me he sacado unos cuantos Además son baratos Me he sacado un cofre y algo Y aquí pues bueno He hecho estas estanterías Por cierto Esto de aquí son telares Estos al revés Da la sensación de que sea la misma librería Pero vacía Y aprovechado este efecto Para hacer la parte de la biblioteca Bueno, como podéis ver Aquí tengo la biblioteca Ya os he dicho que hoy va a ver La planta de abajo Que es donde voy a tener el almacén Propiamente los libros La parte esta de la biblioteca Que va a ser el almacén de los libros Que no quiero para nada Y en la parte de arriba Donde van a estar los aldeanos Entonces Como podéis ver La biblioteca ya está terminada He intentado hacer así un poquito Pues claustrofóbica Un poquito laberíntica Dentro de lo que se puede hacer Más o menos Porque el espacio que tenía Era el que tenía Pero bueno Columnas de libros hasta arriba del todo De librerías Y como podéis ver He ido alternando aquí Y también con algún telar Para que dé la sensación De que está vacío Cofres Que ahora mismo están vacíos Pero la idea es soltar aquí Estos libros Que no me sirven para nada ¿No? Yo que sé Si tienes un caída de pluma Uno Vienes aquí y lo guardas Esto es puramente decorativo Esto se supone Que son las escaleras Estas que se usan Para llegar a los sitios Y bueno Ya podéis ver que Bueno Más o menos Está la biblioteca terminada Por aquí Hay una puertecita Que nos lleva hacia el otro lado Ahora porque estoy en creativo ¿No? Pero esto cuando me venga En survival Tendré que subir aquí De alguna manera Pues bueno Lo haremos por esta zona Por esta zona de aquí ¿Qué objetivo tengo ahora? Pues ya veis Conseguir todos los libros Esto es un rollo Creo que los primeros Yo que sé Hasta el libro 25 No voy a tener ningún problema Luego los últimos 10 libros Voy a sufrir Porque evidentemente Las posibilidades De que te salga un libro De entre 30 diferentes Teniendo en cuenta Que yo me estoy quedando Solo los buenos O sea que cuando veis Eficiencia o fortuna Es fortuna 3 Si también hay la posibilidad Que me den fortuna 1 Veis aquí fortuna 3 Aquí tengo protección De explosiones Pero seguramente Igual tengo por aquí Bueno No tengo de momento nada Pero quiero conseguir Todas las protecciones Aquí ya os digo Lo básico Voy a Voy a coger Voy a traer Aquí el resto De aldeanos Voy a ver Hasta donde llego En este corte Y tendremos que empezar También a decorar Un poquito todo esto Porque ahora simplemente Me he puesto Con la parte funcional Y el interior Por cierto Ya podéis ver aquí La parte esta Que ya creo Que el último episodio Lo dejamos aquí No es como antes Que en el anterior corte No estaba esto terminado O sea Más o menos Nos hemos ya Puesto al día Con eso Voy a continuar Por aquí Bueno Como veis Hemos avanzado Hemos avanzado Un poco por el exterior Ahora vamos a ver También los aldeanos Que también hemos avanzado Por allí Cosas respecto Al último corte Esta subida Aquí quería poner Una puerta Pues bueno He puesto aquí Una puertecilla Bueno Tengo tres puertas Aquí realmente No hay entrada Pero aquí sí que me interesaba Ponerla Y además da con el Con la parte de abajo De la abadía Y he puesto aquí Una serie de escudos Esto lo he puesto provisional Este patrón Es simplemente Para ver cuántos Cuántos cuadros Tengo Cuántos bloques Ocupa el espacio Porque quiero hacer Algún tipo de escudo He preguntado por Twitter La gente me ha dado Diferentes ideas Ya veré Cuál me llevo No sé si voy a hacer Alguna de las propuestas O al final voy a hacer Alguna cosa Yo ya veremos En función de lo que me guste Aunque hay alguna idea Que me ha gustado Como una cara de creeper Y alguna cosa de estas Voy a voy a probar algo Ya veremos el dibujo final Que dejamos Entonces he empezado A hacer también La parte esta De las columnas Por aquí Aquí seguramente Seguramente no Si ya lo sé También estoy aquí Dando emoción Como si no supiera Lo que va a pasar Vamos a construir Unas torres En la parte de arriba Y vamos a entrar Un momento aquí Con los aldeanos Espero que no molesten Demasiado Voy a bajar el volumen Esto Sonido Bueno ya está Bastante bajo Espero que no moleste demasiado Pero Como podéis ver Ya tenemos Un montón de aldeanos Y tengo Un montón de encantamientos Creo Que en estos momentos Me faltan Algunos De protección Y algunos De estos nuevos De perforación Estos que iban Con la ballesta Me faltan algunos Pero creo que Más o menos Empiezo a tenerlos Todos Todos Vuelvo a decir Al máximo O sea Si yo me vengo aquí A suerte marina Suerte marina 3 Si me vengo aquí A filo Pues Filo 5 Por cierto A medida que iba Descubriendo Los libros De la gente De estos aldeanos Me he encontrado Que algunos Me los vendían Más baratos De lo que ya tenía Con lo cual Lo que he hecho Ha sido Matar al Que tenía hasta ahora Y quedarme con el nuevo Entonces por ejemplo Fortuna Lo tengo con 29 Este aún es caro Pero creo que Más o menos Tengo buenos precios En los demás Reparación por 10 Yo que sé Filo arrasador Este por 34 Creo que Creo que vamos a conseguir Algo más barato Eficiencia Creo que lo tenía Ya bastante bien 19 Eficiencia 5 O sea que Creo que lo tenía Irrompibilidad 16 Este lo tenía caro Creo que tenía Uno de 30 Y algo Infinidad Que debe estar también Bueno 11 Igual consigo Uno más barato En cualquier caso Como ya cuesta mucho Que te salgan Los que falten Pues se repite Alguno Y me vengo Con ellos Aquí En este punto En la cantidad De aldeanos Que estuve probando Y la cantidad De veces Que estuve cambiando Para que me saliera Los libros Que quería Era un poquito Rollete Lo digo porque En el siguiente corte Vamos a cambiar Un poquito De No nos vamos a mover De esta zona Pero vamos a hacer Algo un poquito Diferente Y aquí como podéis ver He empezado a desmantelar Ya el antiguo Trading Hall He quitado ya Uno de los lados Estos ya Para sacar los aldeanos Tradearlos aquí Y luego llevármelos A donde me interese Voy a hacer un corte Donde vamos a ver Una cosa un poquito Diferente Y continuamos Con la biblioteca Si vamos avanzando Un poquito más Por cierto Os va gustando esto O va cogiendo forma No me desagrada Bueno terminado Mola más Pero de momento Vamos bien Bueno y como veis No nos hemos movido Demasiado Ya os digo En este punto Me agobie un poquito Bastante de estar Tradeando Con los aldeanos Y lo que me puse Es que me vine aquí Me cogí bloques Y me puse a poner bloques Aquí como un desesperado Terraformando toda esta zona Y os lo quería enseñar Por aquí Creo que en el otro episodio Lo enseñé Pero lo enseñé de lejos Para no mostrar esta zona Pero creo que se puede ver La cantidad de bloques Que estoy poniendo aquí Y además desde aquí Se ve muy bien El proceso De ir rellenando La parte del mar Subirlo hasta el nivel del mar Luego ir trayendo Estas cosas hasta aquí O sea estos niveles Hasta aquí Ir poniendo la tierra por encima Luego la otra cosa que hago Veis aquí Es cubrir las paredes con cobel Luego vengo por detrás Ya poniendo un poquito Los primeros arcos Estos primeros arcos Que luego cuando pase decorando Pues también los vamos a cambiar ¿No? Pues un poquito Un poquito así ¿No? Ya veis que Aquí un poquito el proceso Y ya os digo En este punto Lo que hice fue Parar de tradear con los aldeanos Y me vine aquí Porque Es que Para que te salgan los últimos libros Llegado a este punto Creo que me faltaba El de perforación Y alguno de protección Quiero recordar Y no había manera La verdad es que no había manera Y me pasé varias tardes Probándolo Hasta Hasta que lo conseguí Porque evidentemente No iba a rendirme Y ya os digo Mientras tanto Pues entre que nacen los aldeanos Tal no sé que Pues me vengo aquí Y hago este tipo de cosas Cierto Aquí veis una plantación De brides Y esto es porque Para conseguir ahí Que el brides funcione Bueno Necesito un material Y como también estaba Construyendo por aquí Tengo la base montada Y me venía ahí Cogí los materiales Esto va creciendo Voy Vengo Pongo bloques En fin Un poquito Os estoy explicando Cuando juego Lo que voy haciendo ¿No? Creo Creo Si no es ahora Os lo voy a enseñar Porque Soy un poquito Un desgraciado Lo enseñaré Pero no Mirad Aquí aún no me ha pasado Os voy a enseñar el futuro ¿Veis estas litras? Que están prácticamente Muertas Están aquí Que están Le queda poco De vida ¿Veis aquí que hay unas nuevas? Pues yo creo que en el siguiente corte Estas se habrán roto ya Porque Como iba de un lado Para otro Vengo aquí Cojo materiales Me voy para ahí Vengo aquí Pongo bloques Vengo aquí Voy para allí Cohetes a full Elitras a full Y no me di cuenta Y se me rompieron O sea que Ahora seguramente En el siguiente corte Se enseño Lo das elitras Que bueno Teniendo algunas de recambio No pasa nada Ya las arreglaré Pero os lo enseño En el siguiente corte Por cierto Aldeanos Si me vengo aquí dentro Creo Que toda esta zona ¿Veis aquí? Ya tengo todos estos ¿Vale? Ya tengo aquí Filo Filo tengo otro aquí Antes teníamos filo Por 40 y pico Pues mira 24 Lo que os decía Si se repiten Pues me los voy trayendo Aquí más baratos Bueno en fin Muy bien Voy a ver el de fortuna Porque me suena Que el de fortuna Que eran 30 y pico También lo acabé cambiando Creo No No Y el de filo arrasador Tampoco No Están igual Ya os digo Hay algunos de estos Que me volvieron a salir Y los cambié No Pero todos estos Siguen Siguen igual No me acuerdo Cuál es Cuál es Estoy mirando Los mismos Que hemos mirado Antes Si habíamos cambiado Alguno Ya veo Que el de filo Sí Pero el resto No Nada más Ya os digo Terraformación Ir de un lado Para otro General de A los intercambios Venga Casi casi No os voy a decir El último corte Pero ya queda Menos Para terminar Todo esto Bueno Pues lo que os explicaba Hace un momento El desastre llegó Me despiste Me despiste Y ya veis aquí Donde han quedado Las elitras Completamente rotas Y bueno Aquí ya voy Con las nuevas En fin Despista Despista Despiste Despiste Cosas que pasan Bueno Ya podéis ver Que esto Ya empieza a estar Muy 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 avanzado Bueno Casi casi Que he terminado ¿Eh? Que he hecho Nada Construir unas torres Aquí encima Muy sencillas Porque no tienen Nada Del otro mundo Es tal Como terminaba Los pilares Por aquí Pues continúa Con esta forma Con estos bloques Con este cuadrado Y nada Un poquito de madera Y cubrirlo De piedra Ya veis que Simplemente son Unas Unas vallitas Esto Que más o menos Siempre queda bien Y aquí sí que he hecho Estos arcos Así un poquito Redonditos Pero realmente No No tiene No tiene mucho Por la parte interior Aquí Creo que Creo que los dejé Todos así Voy a mirarlo Pero creo O fue solo este Sí, sí Los he dejado Todos iguales Bueno Me voy a venir aquí Estoy en el tejado Ahora mismo De la parte superior De la torre Y os voy a enseñar Una de estas por dentro Ah por cierto No se puede entrar Por aquí Es verdad Las torres Se entra por Este piso de aquí Este piso de aquí Es uno más Del que estamos abajo Que se baja Por aquí Quiero recordar Exacto Bueno Aquí Yo ya tengo Todos los aldeanos Tengo ahora mismo Todos los hechizos Todos los libros Perdón Que tiene esta versión La 1.15 Todos Todos Mira Filo arrasador Al final Sí que lo cambié 15 Filo arrasador 3 Ya habéis visto Que alguno se repitió Pero Y rompibilidad Que estaba antes También por 20 y pico Pues aquí por 15 Bueno Como podéis ver Todos los libros Aquí Ya No los voy a leer Incluso me guardé Los de maldición De desaparición Y de ligamento Que digo Bueno No sé si los voy a usar Alguna vez Pero Son tradios Más o menos bajos Pues aquí Aquí los tengo Entonces Vistos los aldeanos Que ya tengo En la colección De todos Que por cierto Lo que os decía No voy a Respiración 11 Está bastante bien No voy a No voy a bajarles más Que tengo un Buen precio Y ya está Por aquí Como os decía Se baja en la parte De la biblioteca Por la zona Esta de aquí Nos subimos a esta planta Que antes era El antiguo tejado Que lo he subido Un poquito más Y además aquí He dejado espacio Para algún aldeano más Aquí me he traído De la zona De los aldeanos Alguno que me sobraba Y digo Mira para el 1.16 Ya tengo aquí Tres aldeanos preparados Aquí tengo Cuatro Y aquí tengo Cuatro más Y aquí me traje A este Al Hechicero este Sí Al sacerdote Más que nada Por el tema De lápiz lazuli ¿No? Es que no puede venir Siempre bien tener aquí A mano Algo de lápiz lazuli Pero ya veis que me he dejado Pues tres Y tres Ocho Y tres Once Tengo once aldeanos aquí Para ponerles otro hechizo Teniendo en cuenta Que igual salen dos O tres En la nueva versión Cuatro No sé los que salgan Pero espero que no salgan Más de once Si no No sé dónde los voy a meter Por la 1.16 Entonces Aquí Están las torres Que os quería enseñar Por dentro No están decoradas Tampoco están iluminadas Porque esto es un slab En la parte de arriba Entonces aquí no puede aparecer nadie Pero bueno Ya veis No están decoradas por dentro Simplemente esto es algo Decorativo ¿Vale? Y la otra cosa que he cambiado Es la parte esta de aquí Eh Del escudo Me gusta Más así Estoy utilizando el morado Y el A ver El otro cuál es El morado y el púrpura Magenta ¿Vale? Porque me da la sensación Del color del libro De Encantado ¿Sabéis? Es un libro encantado Una armadura encantada Me da la sensación De que es más de este color Entonces identifico muy rápido Con esto El sitio de los libros Por aquí He empezado Por aquí También me he ido cargando Toda la zona esta de aquí Esto no lo voy a quitar Ya lo quitaremos más adelante Porque voy a necesitar más aldeanos Para otro Para otro proyecto Pero Aquí Más o menos Lo que vamos a terminar Hoy Va a ser esta zona de aquí Básicamente Desde este corte Hasta aquí Abajo Más o menos Y vamos a hacer Toda la parte Exterior Del edificio O sea que voy a decorar Todo esto ¿Por qué la entrada principal Por aquí? Porque Si yo me vengo Por este lado de aquí Me voy a poner Aquí en modo espectador A ir más rápido Acordarse Acordarse Esta zona de aquí No muy lejos Es donde tengo El castillo ambulante Y donde tengo El castillo ¿Vale? Entonces un poquito La idea es que aquí Va a ir una ciudad Y en la ciudad En esta zona de aquí ¿Vale? Voy a comunicar Con la zona de la abadía De alguna manera ¿No? Entonces veis allí Que está el castillo ambulante Y aquí vamos a tener La zona de De la abadía Este es el proyecto Que tenía inicialmente ¿Eh? Y que vamos a continuar Por cierto Terraformando Fijaros el avance ¿Eh? Lo que os decía Como aquí Conseguir los aldeanos Me ha costado un montón Y tenía que Centrarme un poquito En otras cosas He terminado ya Toda esta zona de aquí Son muchos Lo que son muchas horas ¿Eh? Echadas aquí Muchísimas He terminado esto He cerrado todo esto Eh Genial Y por aquí Aún me falta bastante Aunque no tardaré mucho En terminarlo Eh El mind frame del futuro Ya os dice Que esto está terminado Pero hace un momento Como podéis ver Falta este tramo Y fijaros Lo que voy haciendo Pero además es Me vengo aquí Con un montón de cofres De shulkers Llenos de piedra De la granja de brujas Y me vengo aquí Y empiezo a gastar la piedra Como 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 puedo Ya veis aquí La parte de terraformación ¿Eh? Todo lo que Lo que voy metiendo De piedra Todo esto Lo tengo que macizar Pues bueno Esto ha sido Con Con toda la isla Se ve muy bien Se ve muy bien Lo que es bioma De Este de vacasetas Porque os veis El suelo Esta parte más verde Esto sí que es bioma De setas Pero esto no Esto es bioma De mar Entonces todo esto Inicialmente era agua ¿Vale? Entonces todo esto Lo he estado rellenando Y aquí fijaros también El trozo que le he comido Aquí es más evidente Todo el trozo que le he comido Porque no he hecho La parte de abajo Esta parte me falta ¿Veis? Aquí directamente Subí hacia arriba Corté Y no me dediqué A poner la parte Esta inferior Que la tendré que hacer Algún día Hay alguna vaca Por aquí Se ha escapado Y se ha tirado Al mar ¿Vale? Pero fijaros ¿Veis esta parte Que es así Un poquito más oscura? Pues esto era Era mar O sea No La isla Realmente cortaba Por aquí Más o menos Ya sabéis Que algún bloque De estos Pues acaba Acaba Dentro Fuera de La isla Y aquí Ahora voy a acabar De decorar esto Pero lo que voy a hacer Para terminar es En el último corte Me voy a poner los shaders Los shaders Ya con todo terminado Y nada Y así nos vamos a despedir Del episodio Pero ya veis que al final Ya tengo Todos los aldeanos De libros Aquí dentro Tengo un montón De libros preparados Para la 1.16 Por si hubiera Algún tipo de problema O faltase alguna cosa O sea que Corte Y venga Últimos 5 minutos Bueno Pues ya tenemos Esta parte Terminada Los shaders Activados Y ya veis Que esto Chulo Cambia mucho Con los shaders Y cambia mucho Cuando le pones Al logo de decoración Al tema Entonces Vamos a hacer Un recorrido Ahora un tour Por toda esta zona Que ya veis Lo chulo que queda Al final La biblioteca En la zona De la abadía Y bueno He hecho aquí Dos zorras pequeñitas En medio de los árboles Que ya habíais visto antes O sea que Bueno Los árboles también Están un poquito Más decorados Por la parte de abajo Entonces tengo aquí Una primera zona Que viene a ser Un poquito Como Como de jardín ¿No? Creo que aquí He ido tirando cosas O sea que tengo Un montón de flores Y cosas que he ido Utilizando Para hacer todo esto Y no sé si tendré Alguna cosa aquí dentro ¿No? Pero bueno ¿Veis? La decoración Más o menos De toda esta zona De aquí Es la misma Que utilizo Cuando hago A nivel del mar Véis que aquí He terminado Pero fijaros Un poquito La diferencia ¿No? Estos son los arcos Tal cual Me los encuentro Después de haber He hecho la terraformación Entonces pues bueno Le pongo este bloque De aquí Le pongo un poquito De vegetación Cambio alguno Por musgoso En fin Voy haciendo Un poquito Todo esto ¿No? Para darle algo Algo de detalle Si me vengo Por el otro lado ¿Veis aquí? Es lo que os decía Estos son Este bloque Aquí arriba Son Las fogatas apagadas Si me vengo Por aquí Estoy en creativo ¿No? No Me pongo a crear Ahí estamos ¿Veis? Estos son las fogatas Esto es el techo He hecho A base De fogatas apagadas Que lo he combinado Con Con hojas ¿No? Entonces da la sensación De que aquí estén Creciendo plantas Me gusta Me gusta Queda bien Aquí algún compostador Alguna mesa Nada Poca poca cosa Aquí no sé si tengo algo No Tengo un poco Cofre decorativo En este lado Aquí he puesto Una pequeña fuente Al final Tengo un montón De bloques De estos De Prismarine Que no estoy usando Nunca para nada Y entonces Le dije Oye pues Vamos a meter aquí Una fuente Esto se supone Que es el torre Por donde sale el agua Pero Mira No sé No queda mal Y aquí he metido También algún Algún pepino de mar Para que le dé algo De iluminación Por la noche Entonces queda Queda bien Un par de Bueno un par no Aquí pues Sí Un par de bancos Para estar aquí sentado Tranquilamente Bajado Mirando la fuente Hablando Quizá con algún libro En la mano Y la zona Esta de aquí abajo La tengo también Decorada ¿Veis? La zona de aquí También hasta aquí Que es más o menos Hasta donde llegaban Los árboles Pues veis Todo esto también Está decorado Aunque esto Lo terminaremos Cuando hagamos Las otras zonas ¿No? Al menos algo De por aquí Ya he decorado Si me vengo Esto Ahora también Con los shaders Cambia bastante La iluminación Ni todo esto Si me vengo Por esta zona De aquí Que era la otra Entrada La que venía Desde el otro lado Aquí también Han cambiado cosas Como por ejemplo He puesto Estas dos farolas He puesto aquí También esta valla Para no caer ¿No? He hecho esta parte De aquí así Si alguien quiere ir Por aquí Pues que pueda ir Por aquí Pero bueno Tenemos estas dos bajadas Y entonces ¿Qué más he puesto Por esta zona De aquí abajo? Aquí prácticamente No hay nada Esto es como si fuera Un rincón De hierbajos ¿Vale? Como podéis ver Aquí no No hay nada Pero en el otro lado Sí que he puesto Una plantación De vallas Tengo pendiente En el otro lado Hacer una Una Bueno sí Una destilería O algo Pensando en las vallas Y hacer ahí Algo con vallas Pero aquí realmente Me quedaba este rincón Y digo Mira ¿Sabes qué? Voy a poner aquí Unos tiestos gigantes Con un montón De vallas Por cierto Aquí los bloques Que he estado Utilizando Es Tierra estéril Y pod sol Me gusta la combinación De estas dos tierras Y las vallas Encima Que dan un poquito De contraste Y lo mismo Que en el otro lado He llegado hasta aquí Que es la zona Que hemos estado trabajando Aquí también Le da un poquito De color La parte está De abajo Incluso de aquí arriba Veis No cambiando algún bloque Antes estaba todo en gris He puesto algún bloque musgoso He metido también Alguno por aquí en medio Esto es relativamente fácil Porque cuando ya lo tienes Todo hecho Te vienes por aquí Subes con unos andamios Los subes prácticamente Hasta arriba Quitas bloques aleatorios Y pones más En la parte de abajo Que en la parte de arriba Pero fácil Incluso por aquí Como da la sensación De que está un poquito Más abandonado Veis Aquí he puesto también Incluso más hojitas O para dar la sensación De que sean como arbustos Que van subiendo Ya Si nos centramos En la parte interior Pues si me vengo por aquí Esto sería La parte como De la tienda Por decir una manera Que me he dejado Un cofre de enderman Por si necesito Aquí tengo más Más libros Fijaros que antes Tenía solo los blancos Este de protección Preyectiles Protecciones Explosiones No los tenía puestos Voy a tener que seguir Tradeando Aún estoy a tiempo Aún estamos en la 1.15 Y aquí pues bueno Esto ya lo habíais visto Esto también nos lo había enseñado Estos rincones Vamos a ir para arriba Como se ve De la biblioteca Ahora ya Con los shaders Que chulo ¿no? Creo que está bien Si sacamos aquí Una fotito Para hacer la miniatura Que nos parece ¿Sí? Incluso Mira aquí He puesto una mesa De crafteo En esta esquina Estas son las escaleras Fijaros Las escaleras Cuando estás en la parte de abajo Subes por cualquiera De los dos lados ¿Vale? Y justo aquí encima Medio De la escalera Es donde he puesto La mesa de crafteo ¿No os parece Si hacemos una miniatura De aquí así? ¿Sí? No lo sé Mira voy a tirar una Pero luego igual Me lo pienso mejor Vale Perfecto Y como os decía La entrada O la subida Hacia el otro lado La tenemos por aquí Me vengo Subimos a la zona Esta de aquí Que es donde tenemos A todos los malandrines estos Aquí como la parte de abajo Está iluminada Se ven ellos Super iluminados Y aquí Ah porque estoy Bueno da igual Debajo de las alfombras Hay iluminación también Entonces aquí No hay prácticamente nada más Sabéis que están Todos los aldeanos aquí Preparados Listos Para darme cositas Creo que de los que me faltaban Los que más sufrí Fue este de multidisparo Multidisparo Me suena que este Me No El multidisparo no ¿Cuál fue el que tardó un montón? A ver si lo encuentro Creo Creo que me vinieron por aquí Creo que uno era penetración Igual se me quedaron en el otro lado Porque como he ido moviendo Cuando me salían más baratos Respiración Conductividad No Estos son fáciles Entonces no tuve Demasiados problemas Este Empalamiento 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 5 Este fue Creo que si no fue el último Fue el penúltimo O sea Este me costó la vida Y el otro que me costó Ahora me acuerdo Perdición de artrópodos Este es lo de Lo de meterle A las arañas Me costó también la vida O sea Horrible Horrible Estos dos Y sobre todo el de empalamiento No sé por qué el de empalamiento Me acuerdo especialmente Aunque creo que el último fue De perdición de los artrópodos Que tampoco es tan viejo Este libro Lleva ya mucho tiempo Y los demás Pues bueno Los mismos Cuando me salía alguno Que ya tenía Pues si era mejor Lo cambiaba Estamos en este segundo piso Donde tengo estos aldeanos De la Preparados para la 1.16 Para los nuevos encantamientos Que pudieran venir Aquí me he dejado Diferentes materiales Que he estado usando Pero que me pueden venir bien Si tengo que mover alguno Papel Lo que traigo con ellos Y aquí tengo pues Un montón de esmeraldas Por si quiero tradear Todas estas esmeraldas Vienen básicamente De cambiar piedra Por esmeraldas En el reproducto En el trading De albañiles Las torres Siguen sin estar decoradas Por el interior Pero bueno Y en la zona esta de aquí Esto ya lo hemos visto antes Estos son las torres ¿No? Ya está Ya lo tenemos Tenemos aquí Un sitio En el mundo Donde tenemos Absolutamente Todos 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 Los libros Que necesitamos En la 1.15 Bueno Que existen En la 1.15 Y además Lo tenemos ya preparado Porque cuando salgan En la 1.16 No nos cueste Demasiado Quizá la miniatura Mejor así Mejor desde aquí Tampoco se ve tanto ¿No? Bueno Ya miraremos A ver de donde sacamos La miniatura Pero bueno Ya tenemos otra zona De la De la isla Preparada Aquí la parte de terraformación Continúa igual Fijaros Lo que os decía el otro día En el otro episodio Aquí en medio Tiene que ir la catedral Pero la catedral Quiero acompañarla De decoración Por los lados Y ahora ya se ve clarísimo Esta zonita de aquí Donde tenemos la biblioteca Donde tenemos la iglesia Donde tenemos que hacer El cementerio Bueno Tengo 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 El planteamiento De todo De cómo va a ir todo Pero esto Van a ser muchos episodios Algunos de decoración Algunos como este Que va a ser un poquito más útil A nivel técnico Porque tener todos los libros No nos va a venir bien Y ya está Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado No sé si este tipo de episodios Se hacía haciendo cortes Os gustan más Os gustan menos Si queréis que me pare en alguna cosa Dejarme comentarios Y sobre todo Seguidme en Twitter Porque estas cosas A veces las voy subiendo Por ahí Y podéis ir a ver La evolución De estas construcciones A veces en Twitter Antes de los episodios Nos vemos Luego Chao Paúl Chao 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 Chao